El Cielo Estrellado El Cielo Estrellado ¿Se acuerdan del versito de cuando éramos chicos? En el cielo las estrellas, en el campo las espinas. ¿Quién no se ha pasado horas echado de espaldas en el campo tratando de evitar las espinas, o en una playa o en la montaña contemplando el cielo estrellado? Lejos de la luz de las ciudades, el cielo nocturno es uno de los espectáculos más hermosos del mundo natural. Es también, inclusive, una visión inspiradora. Hay quien se vuelve poeta, hay quien se siente insignificante, y también hay quien se siente inmenso por ser parte del cosmos y por sentir que el cosmos es parte de uno. Yo podría pasarme toda la tarde hablando de lo que vemos en imágenes como esta, que tomé del otro lado del lago, con la Vía Láctea arqueándose sobre la ciudad de Bariloche. Pero lo que quiero contarles hoy es apenas un pedacito de esta especie de conexión cósmica. Yo creo que es uno de los descubrimientos fundamentales de la ciencia moderna, que es algo que debería formar parte del núcleo de nuestra cultura y que todos deberíamos conocer. Tiene que ver con las estrellas, naturalmente. Durante el siglo XX se desarrolló la ciencia del funcionamiento de las estrellas, que es algo realmente notable. Porque es impresionante lo que los astrónomos saben hoy en día sobre las estrellas, siendo que están tan pero tan lejos y que viven unas existencias tan ajenas a la vida humana en tamaño y en tiempo. Un astrónomo no puede ir a una estrella y ponerle un termómetro para medirle la temperatura o tomar una muestra para analizarla en el laboratorio. Todo lo que sabemos de las estrellas lo sabemos mirando de lejos, con instrumentos y también con el poder de la física y de la matemática que nos permiten ver, tocar, escuchar y hasta oler las estrellas, aunque no podamos alcanzarlas. Un pedacito de esta ciencia de las estrellas es lo que quiero contarles hoy. ¿De qué estamos hechos, como nos preguntábamos hace un rato? ¿De barro, inspirado por un aliento divino? ¿O de maíz, como dice el Popol Vuh? ¿O de agua, aire, tierra y fuego, como decían los griegos? Cada cultura tuvo su respuesta favorita a esta pregunta sin mayor sustento que la tradición. Inclusive, hoy nos resulta hasta gracioso, pero hasta el siglo XIX había gente que sostenía que los seres vivos, y los seres humanos en particular, estábamos hechos de una materia distinta de la de los objetos inanimados. Hoy sabemos que no es así, que estamos hechos de sustancias y de elementos químicos, la misma materia que forma el resto de los animales y los minerales y también la misma materia de las estrellas. Si uno quiere saber qué es, más del 99% de nuestros átomos son carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Más una pizca de sal y pimienta. Pero bueno, esa no es la cuestión. Lo que quiero contarles no es la composición química de los seres vivos, sino de dónde salieron esos átomos. ¿De dónde salieron? A más de uno, estoy seguro, les va a resultar sorprendente inclusive la pregunta, y espero que a todos les resulte fascinante la respuesta. Ya hay alguno que les sorprendió la pregunta. No, lo fascinante de la respuesta es que la astronomía, la ciencia de los objetos tan ajenos a la experiencia humana descubrió la respuesta. Fue un esfuerzo colectivo, a mediados del siglo XX, en el que se destaca en 1957 un trabajo que no recibió ni por asomo la cobertura mediática que hoy tiene cada superluna o cada asteroide que pasa cerca de la Tierra. Parece mentira, pero los autores son estos cuatro grandulones que acá vemos tan entretenidos con un trencito de juguete. Resulta que algún tiempo antes los astrónomos habían descubierto que en sus inicios el universo tenía apenas hidrógeno y helio, y prácticamente nada más. Hidrógeno fenómeno, porque más de la mitad de nuestros átomos son hidrógenos. Pero el helio es químicamente neutral. Nos sirve apenas para inflar globos y para hablar finito. ¿El resto de dónde salió? Bueno, resulta que el propio universo lo produjo. A ver cómo es esto. El sol y las demás estrellas cumplen el sueño de los alquimistas. Transmutan unos elementos en otros. Durante millones de años, inclusive miles de millones de años, convierten hidrógeno en helio en una reacción nuclear. La energía de esta reacción es la que hace brillar al sol y a todas las estrellas que vemos en el cielo. Pero bueno, helio ya teníamos. Nos sigue faltando el resto de la tabla periódica. Resulta que todo ocurre al final de la vida de la estrella. Porque cuando se le sacaba el hidrógeno, ¿qué pasa? Ningún problema, dice la estrella. Tengo un montón de helio. Puedo usar el helio, me ajusto el cinturón y uso el helio para fabricar carbono, nitrógeno y oxígeno. Son reacciones mucho más raras y ocurren durante tiempos mucho más breves, pero las estrellas se las arreglan para producir cantidad de carbono, nitrógeno y oxígeno. La mayor parte de las estrellas no pasan de acá. No pueden seguir ajustándose a la falta de combustibles nucleares. Cuando llegan al final de sus vidas, se hinchan enormemente, se convierten en gigantes y finalmente toda esta materia que forjaron se disipa en la nube de gas y de polvo de la galaxia en la que se formarán nuevas estrellas. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. La materia de la que estamos hechos en un 99%. Pero un momentito, que falta ese 1%, ese 1% que llamé de sal y pimienta. Ese 1% es trabajo pesado y queda a cargo de las poquitísimas estrellas más pesadas del universo. En una sucesión de ajustes de cinturón, cada vez más rápidos y frenéticos, a medida que se acaba un combustible, se vuelven a comprimir y pasan a otro. Y así, pam, 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 van llenando la tabla periódica en un universo que apenas tenía hidrógeno y helio. Así producen sílice, neón, magnesio, azufre, aluminio, elementos cada vez más pesados. Hasta que llegan al hierro. Cuando llegan al hierro, no hay ajuste de cinturón que valga. El hierro que está por la mitad de la tabla periódica. Pero ni la estrella más pesada puede sacar energía del hierro. Así que una inmensa esfera de hierro puro se forma en el centro de la estrella. Hasta que todos los combustibles nucleares se acaban. De golpe todo se detiene y el horno nuclear se apaga. Es como cuando el coyote queda con los piecitos en el aire por un instante en el borde del precipicio sin nada que lo sostenga. Solo le queda caer. Y la estrella entonces cae sobre sí misma en segundos con tremenda violencia. Las capas exteriores rebotan contra el núcleo de hierro y la estrella en un santiamén se despedaza a sí misma en una explosión descomunal, una supernova. Una explosión en la que se producen todo el resto de los elementos de la tabla periódica. Apenas en el violento instante final de la existencia de una estrella súper pesada. Ese es el mecanismo. Eso es lo que los cuatro grandulones demostraron matemáticamente en 1957 cuando no estaban jugando con el trencito. Y está buenísimo. Desde un punto de vista científico yo les digo que es algo extraordinario. Está buenísimo. Pero para mí lo impresionante es el hecho. Cada uno de nuestros átomos, el oxígeno que respiramos, el carbono y el fósforo de nuestro ADN, el nitrógeno de nuestras proteínas, el hierro de nuestras herramientas, el aluminio de las cacerolas, el flúor de los dientes, el calcio de los huesos, el oro de los anillos, todo, absolutamente cada uno de esos átomos fueron forjados en los hornos supercalientes de estrellas de generaciones anteriores al Sol. El hierro de la hemoglobina en la sangre de mi mano izquierda viene de una estrella distinta que el de mi mano derecha. En este reciclado permanente de materia en la galaxia, las estrellas arrastran consigo a sus planetas, a los asteroides, a los satélites. Inclusive el Sol, cuando llegue al final de su vida en un futuro lejanísimo, entregará sus átomos y los de nuestro planeta y los de nosotros mismos a la nube de gas y polvo de la galaxia. Somos literalmente descendientes de las estrellas del pasado. Y con el tiempo seremos antepasados de las estrellas y los planetas del futuro. ¿No es extraordinario? Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.